Con el fin de asegurar el bienestar de la población, representantes de la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, OPS, OMS, presentaron ante la Comisión de Salud del Congreso de la República un plan para que todos los proyectos de Estado tengan un enfoque en salud. La iniciativa que cuenta con el apoyo del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social aboga porque los proyectos de ley, políticas públicas, entre otras acciones del gobierno y el sector empresarial, adquieran un enfoque en el referido ámbito. A decir de Carlos Soto, jefe de la cartera de salud, actualmente están trabajando en cooperación con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación y el Ministerio de Desarrollo para que sus iniciativas adquieran dicha perspectiva. Bueno, vean, eso es importantísimo. Tenemos que entender que salud no es solo el Ministerio de Salud, sino que somos todos. Y cuando digo todos, somos todos. Sector privado, sociedad civil, salud, todo lo ejecutivo, judicial, legislativo, todo el mundo tiene que colaborar para que nosotros logremos la salud que tanto hacían los guatemaltecos. Realmente solo salud vamos a estar igual, no vamos a poder mejorar mucho. Entonces estamos ya trabajando con el Ministerio de Agricultura y con el Ministerio de Desarrollo para empezar a hacer una alianza estratégica que nos permita ayudar a la población de Guatemala. No obstante, Soto recordó que para lograr el éxito en salud que tanto anhela los guatemaltecos, es necesario el involucramiento de todos los sectores.